¿Por qué sabes que te quiero? Tú te aboches ¿Por qué sabes que lloró? Me da esta semana Y es tu mundo derecho Que en la santa y que abocaron Y un montón de vestido Y todo en cómo va Y pídame Y sé pasando Y tiene tiempo O lo es querido Y sé pasando Y es un juego Y tiene tiempo O lo es querido Y sé que tal Y sigue pasando Y tiene tiempo O lo es querido Y sé de todo Todo Y es mi corazón Y es lo más Y es lo más grande 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 Porque sabes que te quiero Tú te apuechas Porque sabes que oro Me tratas mal Que es tonto derecho Quieras te convocar Yo no me he vestido Y tú me he comado Y tú no me he visto Que está pasando De no tiempo O no es querido Que está pasando Que es un juego De no tiempo O no es querido Y tú no me he visto Que está pasando De no tiempo O no es querido Que está pasando Todo, todo, todo Y tú no me he visto Y tú no es el corazón Y estos momentos No me he visto Todo, todo Un del amor Y quiero Todo, todo Un del amor Y quiero Todo, 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 todo Con tu, 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 tu Y tú no me he visto Todo, todo Por eso dije Todo, 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 todo Y obligando a volver Deberarte O comitarte Y obligando a volver Es aquí todo, todo, no me digo, él es mi corazón Y estos manos van morendo y todo, todo Udí el amor y guerra fue todo, todo Udí el amor y guerra fue todo, 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 todo Con tu, con tu corices todo, todo Udí el amor y guerra fue todo, 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 todo Iudí el amor de grande o contenta El para la Miguel Música Música Música